En la colonia Bosques de Amalucan, en la ciudad de Puebla, el ingeniero Juan Carlos Rodríguez Mello, con paciencia, constancia e ingenio, recrea a escala 1 a 400 los monumentos de Puebla. Su labor comienza al conocer físicamente el inmueble que replicará a escala, toma medidas, investiga datos históricos y realiza documentación de campo para no omitir detalle alguno en cada uno de sus trabajos que inicia con bocetos y selección de los materiales a emplear. Luego de realizar una maqueta escolar, poco a poco inició un trabajo profesional que fue conocido por las autoridades de diversas administraciones, quienes le han comprado sus obras para exhibir al público en general, como en el caso de Chignahuapan, en donde los monumentos a escala se pueden admirar en las oficinas de turismo municipal. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.